No eres no más, un día no va Si decides regresar, solo contigo quiero estar Y este es un éxito más, de Eric Campa, allá en el Bronx Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufre sin cesar, porque a tu lado quiero estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, a nadie más podría amar Si me quieres perdonar, tu juro no la inventarás Pero solo no lo pienses más, que ya mi vida sin tu amor Triste será Triste será Triste será Y una vez más, el infamoso Scrappy Y la nueva era, allá en Nueva York Es el nuevo río Y la nueva era, allá en Nueva York Y escúchela, Gitzel, y Snoopy Y toda la nueva era Y nuevamente, David Vázquez Ahí en Indianápolis, en la nueva era Ya mi corazón está empezando a palpitar Sufre sin cesar, porque a tu lado quiero estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender, es solo un juego y nada más Sufre sin cesar Sufre sin cesar